Música Mi revista Papeles de Sobermanans la inicié en el año 1956. Acababa de llegar a Mallorca, pensé que quería hacer la experiencia de publicar una revista intelectual y literaria, sin subvención ni ayuda oficial ni particular alguna, a ver hasta qué punto era posible que esto pudiese vivir en España. Mis amigos más optimistas suponían que esto me duraría dos o tres números y me duró exactamente 24 años. Murió de muerte natural, esto es, la maté yo un día porque estaba ya cansado y aburrido y además porque al cambiar las circunstancias históricas y políticas españolas tampoco había mucha razón para seguir manteniendo la experiencia. En realidad fue todo un récord porque si llegaran a publicar, déjame que lo mire, si llegaran a publicar 276 números. Murió en el año 1979. No se conocía precedente de que ninguna revista de este tipo hubiera aguantado tanto tiempo en España. Repito, se publicó sin subvención oficial ni particular alguna, salvo en un momento, el número homenaje que le hicimos a Ángel Ferrán, el gran escultor, uno de los precursores de la escultura moderna en España. Que el pobre se estaba muriendo de cáncer y yo quise darle la alegría de que recibiese un número, un ejemplar del número antes de morirse, pero la revista estaba sin una peseta. Entonces el dinero me lo dio el banco Urquijo, un millón de pesetas, que se hizo costar naturalmente su procedencia, para darle esta alegría a Ángel Ferrán, lo que conseguimos. En el número homenaje de él me lo ilustró, aquí están una serie de ilustraciones suyas que quizá tengan una cierta mínima curiosidad. Y en el primer número ya publiqué poemas en catalán y en gallego, en los primeros números, en vasco no, porque naturalmente no había tradición culta vasca, no había un solo poeta, bueno los versolaris, pero eso es una faceta que tiene interés evidentemente desde el punto de vista del folclore, pero no desde el punto de vista de la literatura. La revista, la tribuna, tuvo tan buena acogida por parte de todos los intelectuales y de todos los escritores, que no pocos escritores españoles en el exilio publicaron por vez primera y quizá en la única tribuna en que lo hicieron, sus poemas, sus poemas o sus ensayos. Américo Castro, por ejemplo, o el gran poeta Luis Cernuda, o Rafael Alberti, entonces vivía en Roma, Max Schaub, Emilio Prados, casi todos ellos desaparecidos, porque claro, el tiempo es inexorable y ahí está pasando. Cuando cada vez que la revista tenía un mínimo remanente económico, yo pensaba que el dinero no era mío, claro, sino de los suscriptores, y entonces hacía un número homenaje y lo regalaba. A los suscriptores lo recibían sin mayor. Los números homenajes que hice fueron bastantes y en el ejemplar de mi colección, que ahora cedí a la fundación que lleva mi nombre aquí en Iría y que aquí están conservados. Algunos son muy curiosos, como el de Picasso, que también tiene casi todas las páginas del editorial, todas las páginas del editorial y alguna más, con ilustraciones suyas que son casi rigurosamente inéditas, puesto que claro, no han sido expuestas jamás. También tengo, por algún lado, Miró, aquí está Miró, con una dedicatoria y con bastantes dibujos también en cada una de las páginas, con unas curiosas formas de este gran escultor que no tuvo el éxito que debiera haber tenido porque se anticipó en el tiempo a la gran escultura de los Chillido de Quirino, etcétera, y es muy posible que le sobrase, qué sé yo, calendario. Además, son varios, claro, el de Tapies, también le dediqué un número homenaje, el de Tapies, el de Bill Faber, el gran pintor alemán, que le pasó un poco lo que Ángel Ferrán, que fue un precursor, los precursores siempre acaban, le pasa lo de los... Todas las revoluciones, las viejas guardias que acaban siempre siendo barridos por los burócratas que vienen a continuación. La revista duró 24 años, exactamente 24 años. Ya en el primer número publiqué un poema en lengua catalana, Carla de Riva, entonces, no estaba prohibido el catalán, pero en todo caso estaba mal tolerado. Cada vez que publicaba un poema en catalán se me hacía un expediente, que por otra parte tampoco tenía la menor importancia, porque no pasaba de ser mera burocracia. En Galicia, en gallego, publiqué el primer poema de Aquilino Iglesias Albariño. Después fueron saliendo, naturalmente, una serie de poetas en catalán y en gallego, a lo largo de toda la historia de la revista, de estos 24 años que les hablo a ustedes de historia. También pienso que tuvo una mínima cierta influencia en el lanzamiento de algún grupo pictórico curioso, como por ejemplo El Paso, que yo le dediqué un número monográfico, después se abrieron camino por separado, todos y cada uno de los componentes de aquel magnífico grupo pictórico, y me da la sensación de que es un pequeño orgullo para Papeles Ormanans el haber podido, qué sé yo, dar la primera noticia de la existencia de estos pintores. Con los poetas no me pasó lo mismo, aunque sí hubiera podido pasarme lo mismo en cierto modo, porque claro es, no acceden a las tribunas literarias más que cuando tienen ya un mínimo renombre y una mínima estimación. Sin embargo, sí debo decir que entre los secretarios sucesivos que pasaron por Papeles Ormanans, todos se han abierto camino en la literatura, con mayor o menor fortuna, claro, naturalmente en este oficio cada cual damos la talla que podemos, es absolutamente inútil querer ni agrandarla ni empequeñecerla, ahí está. Los nombres están en el ánimo de todos y en todo caso figuran en él. ¿Qué más podría decirles a ustedes? Me llenó de satisfacción el poder escribir en todos y cada uno de los números de la revista, salvo escasísimas excepciones, un editorial sin firma, pero que en todo caso era mío, y se aludía a que era mío en los índices que se publicaban trimestralmente. Estos fueron después recogidos en algunos libros, y trataba de la actitud del escritor ante la sociedad, ante la censura, ante los poderes políticos, ante el lector, ante uno mismo, el escritor y su propia conciencia, etc. Las secciones tenían títulos muy literarios. Yo creo que en una revista literaria no se debe de huir jamás de la literatura, sino intentar hacerla propia de uno. Los ensayos se agrupaban en un apartado titulado el taller de los razonamientos. La poesía se incluía en una sección titulada El hondero, encabezada por un verso, onda es el verso, etc. La plazuela del conde Lucanor, en homenaje al fundador de la novela, era la que reunía los relatos, cortos, cuentos, etc., o algún fragmento de novela, en ciertas ocasiones. Junque de tinta fresca era el que trataba de anticipar al lector las primicias o las primeras páginas de un libro de muy próxima aparición en los escaparates, etc. La experiencia para mí fue muy gozosa. Lo dejé al final porque en los últimos tiempos se dispararon los salarios y los precios del papel, etc., y me produjo una ligera pérdida económica tampoco demasiado importante, pero cuando llegué a los 5 millones de pesetas pensé que ya había cumplido y lo dejé. Y esto fue todo.